Música Necesita tocarlos para reconocerlos, aunque sean sus padres. Ha perdido la visión, tiene dificultades para escuchar, hablar y ya no logra moverse por sí mismo. Cuando estaba en quinto grado, 10 años, como en marzo, la maestra me empezó a dar quejas de él de que no se concentraba en las actividades. Y bueno, aquí en la casa también porque le explicaba la tarea, los ejercicios que debía hacer y no prestaba atención. Se llevó al psiquiatra, se llevó a un neurólogo, se le hizo un electroencefalograma, le dio alterado, empezó a tomar la capa macepina, pero a los dos meses el niño empezó a acogiar de un piecito. A partir de ahí comenzó para Daniel Jesús Martínez Díaz un largo bregar por consultas de incontables especialidades médicas. Los niños fenotípicamente son niños normales, que si uno no los sospecha, ante las primeras alteraciones que son el trastorno de conducta, el aprendizaje, uno no va a llegar al diagnóstico, precisamente por lo poco frecuente que es la enfermedad. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad genética que toca a uno de 20 a 25 mil niños. Los ácidos grasos de cadena larga se acumulan en el organismo, afectando el sistema nervioso central. Hace más de un año que tiene la enfermedad, ya no puede caminar, tiene problemas en la visión, en la audición, habla poco, tiene cambios de conducta, se pone agresivo por momentos. El éxito principal de la evolución del mejor pronóstico es el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, para evitar el deterioro del paciente. La comida es un desafío. Además de la rigurosa dieta, toma cada día 120 cc de aceite de Lorenzo, necesario para el procesamiento de las grasas. Comer frutas, vegetales, viandas, potaje, gelatina, del huevo, solo la clara, que es lo que no puede comer ningún tipo de carne, nada que tenga grasa. Aunque se ha diagnosticado clínicamente la enfermedad, no está la confirmación genética. No es posible hacer en Cuba exámenes que aporten datos sobre estos ácidos grasos o ante la duda de alguna mutación en el niño. El tiempo que se pierda no se recupera, porque es una enfermedad progresiva. Y realmente el tratamiento para esto no hay ninguno. Está tomando el aceite, pero con dosis supuestas también, porque no hay estudios de genética, que es muy importante. Lo principal es que ya tenemos un caso y que hay que pensarlo, que es de causa genética, que los padres llevan estudios. Y eso también es importante, porque ya sabemos que hay una familia con un paciente. Según la bibliografía médica, la madre es la portadora del padecimiento, pero sin la prueba genética, ella no tiene cómo saber si puede procrear o no, o si otros varoncitos también nacerían enfermos, pues la adrenoleucodistrofia no se manifiesta hasta después de los cinco años. Por el momento, ambos han dejado de trabajar. Daniel ocupa todo su tiempo y dispone igualmente de sus modos de vida. Laura Roque, Notisur.